Levanta la bandera, levanta la bandera, levanta tu bandera Levanta la bandera, levanta tu bandera, levanta la bandera Levántala, 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 yo la quiero ver Si el enemigo viene como río, como río viene el enemigo Pero Jehová, levanta la bandera, contra él, levanta la bandera Si el enemigo viene como río, como río viene el enemigo Pero Jehová, Jehová se va a levantar, aleluya A tu favor contra tus enemigos Levanta la bandera, levanta tu bandera Levanta la bandera, levanta la bandera Levantala, 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 yo la quiero ver Levantala, 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 yo la quiero ver Yo la quiero ver Yo la quiero ver Yo la quiero ver Yo siento un fumo